¿Cuál es el final para el último día? Por el tiempo también. Como todos dominicanos, esta es la costumbre que tenemos, lamentablemente, es un proceso educativo que lo tenemos en la mente, lo dejamos todo para último. Vencido el plazo establecido para la renovación de Marbete, la instrucción es precisa, es cumplir lo que está establecido en la ley 63-17, en su artículo 189, numeral 13. Deshortamos a los ciudadanos que hasta la fecha han tenido tiempo suficiente, que todavía les queda un tiempecito. Que se pongan al día, realmente lo ideal sería que nosotros no detengamos y fiscalicemos a las personas que no hayan cumplido con esta disposición, pero en caso contrario nos veremos en la necesidad de aplicar lo que dice la ley.